Ok, estudiantes, ya hemos avanzado con la primera y la segunda revolución industrial que ya abarca básicamente el último capítulo de nuestro libro de administración. Vamos a ver lo que abarcó la tercera revolución industrial. Obsérvese que esta revolución también fue conocida como la revolución de la inteligencia o también conocido como la revolución del cambio tecnológico. Más o menos tuvo lugar o se desarrolló dentro del año 1930 hasta nuestros días, pero su cambio comenzó a tener una revolución a partir de los años 30. La tercera revolución industrial ha dado un cambio radical a la introducción de las primeras computadoras. Desde esta época comenzamos entonces a ver las primeras computadoras. Obsérvense que en la imagen aparece una persona sentada como tal en un escritorio y ya está utilizando un equipo. Recuerdan al inicio del año nosotros comenzamos a ver la evolución, cómo surgieron los equipos informáticos y cómo fueron evolucionando. Entonces fue en esta etapa, en esta revolución, en donde comenzamos a ver cómo surgió y cómo fue evolucionando. Además, la participación de nuevos materiales como el plástico y los derivados sintéticos, nuevos medios de comunicación, ya empezó a verse lo que fue la televisión, la internet y otros medios sociales. ¿Cuáles fueron las consecuencias que nosotros pudimos haber observado dentro de esta tercera revolución? ¿Cuáles fueron las más significativas en este movimiento? Ahí pueden observar. Lo primero fue la introducción de las computadoras como medio de producción aunado a la internet y otros dispositivos electrónicos como los celulares y las tabletas. Tener un celular hoy en día es un accesorio común para cada uno de nosotros. Sin embargo, era una innovación para este periodo desde 1930 que alguien contara con un dispositivo de esto. Es más, recuerdo que en los años 1900 aproximadamente, estaba bastante niña, el que nosotros viéramos a una persona con un, en aquel tiempo le decíamos troncal, porque yo creo que literalmente podíamos aventarle eso a otra persona de que apaña el celular, eso si caía mal te golpeaba o te esnucaba o te lastimaba un pie de lo pesado que era el aparato. Entonces, este, este, el que apareciera en los celulares fue algo muy novedoso. También, otra de las consecuencias que pudimos ver durante este periodo fue la automatización más exacta en los procesos productivos. Las empresas comenzaron a utilizar dentro de su proceso de administración, procesos en los cuales fueron, su producción era más exacta. Todo comenzó a ser un poco más preciso dentro del proceso de producción. Además, también hubo un incremento de la oferta de servicios y en el comercio. Surgieron nuevos medios de transporte. Esto fue muy, 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 muy importante para todas las, para las personas, pues que como tal siempre ha habido una masa inmensa de ciudadanos que han tenido la necesidad de trasladarse de un lugar a otro para, ya sea para sus trabajos o para diferentes gestiones que tengan que hacer en el día. Entonces, el que ya haya surgido medio de transportes como automóviles eléctricos, transportes eléctricos, el metro comenzó a surgir, el teleférico y entre, perdón, y entre otros. Esto fue de suma importancia y a la vez también de evolución para cada región. Por lo menos nosotros aquí en Panamá en el año, puede ser en el año, en el, durante el gobierno de Martinelli, que él fue el que hizo la, el metro, eso ha sido un alivio para, para toda el área metropolitana, todas las personas, los ciudadanos que vivimos en el área metropolitana que abarca Panamá Norte y Panamá Este, ha sido muy, muy beneficioso el que este tipo de transporte exista ya en nuestro país y, pues, se va a seguir expandiendo. Entonces, esto es, es de mejora para, para una, para una nación, ¿ok? Del mismo modo, perdón, fueron mejorando los ya existentes, ya existían los aviones y los barcos, pero en esta tercera revolución fueron innovando, fueron mejorando la producción de este tipo de medios, ¿ok? Hubo un medio de comunicación nuevo como la televisión, la telefonía, el celular, el internet y los derivados de, de estas, ¿verdad? Como las redes sociales, ¿ok? No surgió en 1930, pero en el transcurso, en el desarrollo, pues, fueron apareciendo estas nuevas innovaciones. La incursión en la carrera especial, como en el envío de satélites, naves espaciales para la investigación, ya a modo espacial, todo eso comenzó a surgir también. Hubo una nueva, una nueva carrera espacial. También hubo un incremento en la población, así como la búsqueda de mejores oportunidades, lo que conllevó a movimientos migratorios. Comenzó la gente a migrar, a viajar de un lugar a otro. Debido a la necesidad de buscar mejores condiciones de vida, mejores oportunidades de trabajo también. Hubo una mayor conciencia sobre el cuidado del ambiente, que hoy en día todavía ha estado muy, muy anuente. Y también un ahorro de los recursos no renovables. Sabemos que estos recursos no renovables es que una vez comiencen a desaparecer, ya no van a poder producirse por sí mismo, ¿verdad? Entonces, ha crecido esa conciencia, se ha estado creando una conciencia entre cada ciudadano de que, ojo, tenemos que cuidar nuestros recursos renovables, aquellos que no son renovables, y cuidar el medio ambiente, porque al final ustedes han escuchado en reiteradas ocasiones a través de los medios de comunicación que desde ya el medio ambiente está pasando factura de todo el daño que le hemos estado haciendo. Entonces, es importante que tomemos conciencia si queremos vivir un poco más en este planeta. Entonces, también ha habido una búsqueda en las energías alternas. Energías como la energía eólica, la energía solar y otros tipos de energías. También ha existido la creación de nuevos empleos o profesiones como las ingenierías en tales comunicaciones. Eso no existía antes. Esto comenzó a surgir a través de esta tercera revolución. Sistemas computacionales, diseños gráficos digitales, entre otros. Ya existen una cantidad de programas o aplicaciones en las cuales nosotros podemos crear diseños de lo que queramos y lo podemos realizar a través de un computador y podemos hacerles mejoras hasta que al final, pues, logremos adquirir el diseño que queramos. También hubo un despegue de empresas basadas en internet, como hoy en día son el Amazon, el Google, otras que también son dedicadas a los sistemas computacionales como el Microsoft, Apple, IBM y entre otros. Y nuevos métodos de comercialización con mayor énfasis en el comercio internacional. Todos estos puntos que hemos estado viendo, que han sobresalido en cada una de estas revoluciones, son las que ustedes deben plasmar en su línea de tiempo. Por eso yo les he solicitado en su actividad que lo más conveniente es que ustedes desarrollen una línea de tiempo para cada revolución y ubiquen cada una de estas consecuencias, cada uno de estos desarrollos en esa línea de tiempo. Ubicar, a ver, en qué tiempo fue que empezaron a aparecer específicamente los celulares, en qué tiempo apareció la computadora que tuvo que haber aparecido primero que el celular. Todas esas cositas establecerlas en la línea de tiempo. La cuarta revolución industrial, básicamente es la revolución industrial llamada la 4.0. Estamos en la página 276 de su libro, ¿verdad? Este concepto fue acuñado por Klaus Schowat, quien fue el fundador del Foro Económico Mundial, quien dio a conocer en el año 2016, en este foro, que se celebra en Suiza. Se estima que los cambios en esta revolución se van a ver reflejados en la segunda mitad del siglo XXI. En la segunda mitad del siglo XXI. Recordemos que el siglo XXI abarca este periodo que estamos, todo el año 2000. Entonces, si me dice que en la segunda mitad del siglo XXI, pues estamos acercándonos. Hasta el momento la inteligencia artificial es el elemento central, es decir, es el elemento fundamental en esta transformación, es decir, en esta revolución, en esta cuarta revolución, el elemento fundamental es la inteligencia artificial. ¿Sabemos cuáles son las inteligencias artificial? Me parece que uno de ustedes ya me los había mencionado en clases anteriores. ¿Alguno de ustedes me puede ilustrar que es una inteligencia artificial? Me parece que Brando ayer compartió un video. Un computador inteligente que haga el trabajo por nosotros. Así es. El video, ¿no crees que no vi el video que me enviaste ayer? Yo lo vi, estuvo bastante extendido. Y dentro de lo que explicaba el creador este de Facebook, él hablaba de la inteligencia artificial. Me llamó mucho la atención. Entonces, es como acaba de decir Brando, es una computadora que hace el trabajo de nosotros. Entonces, es un elemento central en esta cuarta revolución. El objetivo principal es que en los medios de producción sean cada vez más inteligentes y que las máquinas puedan reproducir funciones humanas. Imagínense al punto que está llegando esta revolución. Va a llegar al momento, y siempre se ha dicho, a través de la historia de que estoy niña, recuerdo siempre se han dicho, que las máquinas van a llegar al momento que va a reemplazar al ser humano. Imagínate, y el mundo cada día crece y se multiplica más y más. Si ya es a la tercera revolución, en el incremento de la población ya se veía, ya pronunciado en esta cuarta revolución mucho más. Ahora, imagínense que el objetivo principal que se requiere en esto es que estas máquinas puedan hacer las tareas de una persona. A ver, también me dice que uno de los objetivos en esta revolución es implementar herramientas de simulación. Simulación es como algo en el cual, como su palabra tal lo dice, uno puede simular una realidad de algo, ¿verdad? Entonces dice aquí, simular mediante la recolección de datos y su procesamiento a través de la inteligencia artificial. También se espera que con este cambio tecnológico se puedan impulsar aún más la preservación del ambiente y los recursos naturales. Y con una mayor concientización de la sociedad misma, así como la búsqueda de soluciones de problemas sociales, como la hambruna y el mejoramiento de la economía, entre otros. Así como se ha visto la evolución en cada una de las revoluciones, porque básicamente las revoluciones son eso, cambios de menor a mayor, de mismo modo se ha visto cómo todavía continúan brunas y problemas socioeconómicos en muchas partes del mundo. Constantemente uno puede escuchar noticias que pasan en otras partes del mundo, cómo la gente muere de hambre y se supone que ya en estos tiempos, con tanta revolución y evolución que se ha visto a través de la historia, no debería existir esto a tal punto. Entonces, los efectos de esta expectativa darán a pie a que la tecnología y la digitalización la revolucionen todo. Ellos puedan, la tecnología pueda revolucionar todo y genera un cambio trascendental en el mundo. La escala y el alcance del cambio explican por qué la disrupción y la innovación se sienten tan intensamente en la actualidad. Ok, entonces pueden observar en la figura 13.1 las cuatro revoluciones básicamente que van abarcando cada uno. En la primera vimos la evolución de las máquinas, en la segunda vimos que ya apareció la electricidad y el petróleo, en el tercero las computadoras que acabamos de ver, y en esta cuarta revolución, pues la inteligencia artificial. Es muy importante que tengamos claro ya cómo vamos a establecer en la línea de tiempo cada una de las revoluciones. Muchas gracias. 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 Gracias.